Mi gente, buenas tardes, bienvenidos al video de hoy. Ya tenía días, semanas, meses, años, no sé cuánto tiempo, que no les grababa aquí en el taller. Al compa Chelo, mírenlo allá de atrás. Ya se me vio pues celoso que no lo grabo y que ya mejor no iba a trabajar conmigo. Y allá está de aquel lado también el compa Barros, mírenlo. ¿Qué me arrasa? Fíjense que... Pues ya andamos en planes de echar a jalar el carrito sandwichero. Y ahorita acabo de llegar del centro, fui a ver lo del permiso para echarlo a funcionar. Y cuando llegué del permiso, resulta que me están diciendo estos muchachos, fíjense nomás la chingadera que sacaron. Me dicen, no, es gallo, jugamos un disparejo y perdiste. Y le dije yo, buta, ¿pero cómo? No, pues sí, como tú no estabas, lo aventamos por ti y perdiste. Le dije, no, pero ¿cómo? Le dije, pues yo de qué sé, de qué se trata, qué. No, pero es que tú ya perdiste. Y yo, pero pues ¿de qué se trata? Ah, no, pues los muchachos jugaron un disparejo a ver quién ponía una coca. Y como yo no estaba, perdí yo. ¿Cómo ven? ¿Qué cabrones salieron? Bueno, está bien, ¿no? Entonces, ¿me raza? Para que no, porque yo como sé si se aventaron la moneda, que la mía. ¿No confías en nada? No, la verdad no. No, qué casualidad que perdí. Y bien serios, ¿eh? Perdiste. Entonces, aprovechando que vamos a... Que estoy aquí, ahorita el compa Chelo va a ir a la tienda. Y ahora sí nos vamos a jugar al disparejo. A ver, saquen su monedita, mis niños. ¿Qué perdiste? Ay, no, es que... Ay, no, de veras. Ay, no, de veras, dijera Rafa. ¿El disparejo pierde o cómo? ¿Cómo? ¿Le va a estar bien? No, pues. El disparejo, pues, se trata de... ¿Para que haya más emoción? ¿Para que haya más emoción? Mira, el disparejo es así. Las aventamos los tres. Y el que quedó solito, ese perdería. ¿Ya? Pero nosotros hay que hacerlo al revés. El que quede solito, que se salga y ya nosotros quedamos otro volado. Está más chido así. A ver. ¿Al suelo o al baño? No, no, al piso. Que caiga el piso. A las tres tiene que caer en el viento. Una, dos, tres. Esta es la mía, esta es la mía. No la toquen. No la toquen. Espérame, espérame, espérame. ¿Alguien lo dio? La mía es... Seis, José y Águila. Espérame, no la toques. No, ya no lo dio. Se le queda de un lado. No, ya no. Se le queda de un lado, güey. Prende un palo, yo le empujo. Ya sale todo. Pero empuja. Pero nomás espérame, que no se da la vuelta, ¿eh? Sí. Es Águila. Sí. Es Águila. Es Águila, ¿eh? Sí. Es Águila. Es Águila. Es Águila, ¿eh? Es Águila, entonces el Compo Barbar ya se salvó, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. El Compo Chelo ya se salvó, se salvó de evitar la coca. ¿Quién será el perdedor? Mírenlo en el próximo video. A ver, tú primero, ¿no? Sí. Claro. No, yo la mienta y ustedes. Ah, güey, ¿me entienden? Ok. Ok. Solano. Y Águila pierdes. ¿Sí? ¿Sí? Puta, pero no. ¿Certiste? No. ¿Cómo no? Me dieron los dos de ganar, ¿eh? ¿Por qué? Solano. ¿Pierdes? Por eso, Solano. No, 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 no. ¿Cuánto le dieron? Le dije, Solano, Águila, pierdes. Pero Águila, perdí. Si era que era Solano, yo. Ahora sí. Que vayan del viento. Y tú dices cuando ya esté en el viento. Hasta que esté en el viento. Sellos. Sellos. ¿Cuánta, también lo está? No, pues ya fue yo. ¿Pues yo también dije sellos? Nada, dije yo primero. Siempre la transa, fíjense, de todo lo que hicieron. Ya no, perdió. Que vinimos, que había perdido. No, qué lindo. Ya tenían todo arreglado, estuvo. No hay pedo. Ven, mi raza, por qué razón. ¿Por qué razón? Es que ya no juego a pintarme el pelo, otras cosas así. ¿Eh? Fíjense. Para una coca, perdí. Jugaron sin mí, perdí. Ahorita jugué yo con ellos y perdí también. Ah, no. Eso ya es mala suerte. Y el mejor dicho que ya perdí, lo fue. En todos los juegos me he salvado ahorita, hermano. ¿Pero por qué? Mira. No, iba a decir una cosa que me iba a afectar a mí. Mejor no digo nada. No, mi gente. Pues ya miraron estos morros. Me hacen trampa cada vez que jugamos. Primero, me le mueven la mira al rifle. Nada. Y allá me dijeron que le moviste la mira. Nada, qué peligro. Y miren, allá afuera acaba de llegar Santa Claus. Oigan, a ver, dejen en su like. Si sí se parece Santa Claus o no. Miren. Nomás, este, la barba hay veces ya la trae. Y nomás, este, de ponerle la peluca y la botarga y... ¿Qué pasó, jefe? Estamos grabando. Estamos grabando aquí a las puras estrellas. Miren. Diren que se le hagan la navidad y uno va a Santa Claus. Dejen en sus comentarios, mi raza, lo que ya les dije, qué opinan. ¿A quién le quiere mandar saludos, compa? A todos los autosonques son bien hombres. A los autosonques son bien hombres. Al compa Luis, al compa Bampi, a Luis Miguel. Oigan, ¿cómo se llama Luis Miguel? Jesús. Chuy. Al compa Chuy. Ah, Chuy. Nosotros le decíamos Luis Miguel, pero con respeto, porque yo pienso que tiene un parecido a él. No, por otra cosa. El compa Santa, mirenlo. Déjenme en sus comentarios. A las bellas llamas de autosón también. A las bellas llamas de autosón. ¿Cuántas mujeres trabajan ahí? Tres. ¿Y cómo se llaman? Daniela, Marisela y Adriana. Ok, un saludo para ellos hasta la Unión Americana. Ah, no, hasta Uplanca, Listo. Compa Chelo, pues ya vayas a traer la coca. Ah, ya te di uno de 500. Eric, ¿sería que ya le di uno de 500? Sí, güey, fíjate. Ah, ¿cómo no? Saqué uno de 500, güey. No, güey. ¿Ya te quedaron? Mete la mano. Que sí. Al loco, güey. Voltea te la bolsa al revés. Vale, vale. Ah, güey, si se quedó uno de 500 en mi cartera. La verdad es que venden los mallas. Ah, el morro trajo mallas. Las mallas de su hermanita. Ay, pinche tío. No, pero ese billete no. No, güey, yo traí uno de 500. Es el único que traía. Se me va a olvidar. Pero pues, ay, güey, pero no traigas una coca tan grande porque al último ahí la tiramos. ¿De cuál? Pues una de con qué, de un litro y medio. Sí. Y sabrita no traigas porque ir ahí las dejaron ayer y ya nomás las... Ya va a ser hora de comer. Bueno, me resuelven, le pagamos al señor Santa. Y ahorita que venga el Chelo, continuamos con el video. Ya llegó el compa Chelo con la coca. Oigan, este... Aprovechando que estoy grabándoles aquí en el taller. Porque pues ahora sí que mis videos no son de... De cosas de mecánica. Pero aprovechando que estoy aquí, que los muchachos querían... Querían saludarlos. Y ya hace mucho que no los grababa. Este... Alguien una vez me pidió un video que hiciera... Un video de cómo lavar un motor. Miren, hay mecánicos o hay mucha gente que opina que no es bueno lavarlos. Que porque no sé qué tanto. Que sabe qué tanto y que sabe qué tanto. Yo sí lo lavo. Yo lavo motores de cualquier carro. Por si aquí tengo este Ford, miren. Piense cómo está de sucio ahí. A este Ford... Cuando... Si yo le fuera a lavar el motor, así como está al hecho... Desengresante a todo, completamente a todo, encima de la batería a todo. Y ya con la hidro le doy. Si el carro cuando lo prendes, llegar a prender fallando como temblando... Es porque le entró agua dentro a las bobinas. Nomás se quitan y se sopletean. Y es todo donde le puede afectar a este carro. Hay gente que dice... No, que los sensores se dañan. Yo por experiencia les digo... Eso no es cierto. Nomás hay que tratar de no meterle la corriente directa... Como lo que viene siendo el alternador. Porque... Porque sí pues lleva mucha... Mucha... Presión la hidro. Entonces en este carro... No, y ahora otra cosa. Nosotros como mecánicos nos damos cuenta aquí. En el... En el... En lo que sella la bucía. Ese capuchón está muy bien... Se oye ruido. Ese capuchón se escucha... Se mira muy bien sellado. Entonces a este motor no va a tener ningún problema. Y así en todos los carros. Miren aquí hay un carro viejito. A este carro en lo que yo tendría cuidado nomás sería... Ponerle una bolsa aquí al filtro del carburador. Miren el carburador. Bueno no. Este carro es del compajera. De allá de... De RTX Boogies. Él me lo trajo a... Que porque no sube gasolina. Pero la marcha no... Nunca lo pudimos dar marcha. Entonces estamos checando primero la marcha. Bueno a este carro... Yo le voy a lavar el motor. Tapa el filtro del carburador. Y trato que no le caiga agua aquí al distribuidor. Y si le llega a caer y no prende o falla. Nomás le quita la tapa. Le sopletea. Y el carro jala. Acá hay un suro. La misma historia en el suro. Tratar de que no le caiga agua aquí. Y si le cae nomás le... Le limpias. Igual. En las bujías. En los carros o motores. Que si yo no recomiendo. Lavarles el motor. Es en los motores Chevrolet. Del año... 2000. Y alcanzó algunos 99. Todavía ese motor. Pero del 2000 al 2008. Más o menos trae el motor. 4.8. 5.3. Y 6.0. Esos motores. En medio de las dos cabezas. En el bloque. Llevan unos sensores. Que se llaman los NAC sensors. Esos motores. Cuando les entra agua. Llevan unos capuchones. Pero esos capuchones no sellan bien. Siempre se llenan de agua. Se llenan de agua. Como tanto así. Entonces no sé por donde se tira el agua. El sensor está hasta abajo. Hasta donde está mi dedo. Entonces hasta que esa agua ande hirviendo. Y adentro se empieza a evaporar. Pero tarda tiempo eso. Entonces. Los sensores se oxidan. Se echan a perder. Y se dañan. En los carros Chevrolet de esos años. Traen esos NAC sensors. En las trocas Ford. En las Ford. Con los motores tritones. En esos casi siempre que laves un motor. Ténlo por seguro. Que tienes que quitar bobinas. Y sopletear. Porque les entra agua. Y empiezan con un tembladero. Un falladero. Aquí conmigo. Cuando me traen un motor. Así que me dicen. Es que se me le reventó una manguera de agua. Y de ahí empezó a temblar. Y ya fui con un mecánico. Y me dice que son empaques de cabeza. Cuando me dicen. Se me reventó una manguera. Les cae agua encima. Nomás quito bobinas. Sopleteo. Y ese es el problema. Y a lo mejor hay mecánicos. Que si se han equivocado. Y tumban cabezas. Pensando que es eso. Bueno. Entonces mi gente. Pues. Les quise grabar un poquito. Ahí tenemos ya la coca. Miren. El compa Chelo trajo unos cacahuates. Ya la tenías. Ya la tenías. Ya la mañana. Y no quieres mandar saludos Chelo. Ya se te va la madre. Ya cabrón. Ya sabes. ¿Y tú? ¿Yo? Estamos bien. Estás bien. Gracias. Dijera Rafa. Pues yo si mi gente. Les quiero mandar saludos. A todos los nuevos suscriptores del canal. Los que son nuevos. Todos los que sean nuevos. Déjenme un comentario. Díganme. Soy nuevo. Y si quieren un saludo en especial para alguien. Igual se los mandamos. Y he recibido comentarios y llamadas. Fíjense del video que hice del chacal. De gente que fue a la escuela. De gente que vivió ahí. Y me da gusto que por medio de los videos. Este. Estar. Estar. Haciéndoles vivir. Haciéndoles vivir este. Pues esos recuerdos. Eso. Mirar los lugares que recorrieron cuando estaban aquí. Este sábado. Me voy a ir con el compa Noy del chacalito. Si se acuerda él. Si me acuerdo yo. Me voy a ir a subir con él a su camión. Él. Él maneja un camión cañero. Quiero subirme al camión. Y grabarles. Como es. Desde que llegan ellos al campo. O desde que van al campo a recoger la caña. Las cargadoras. Como cortan la caña. Yo se los aseguro que mucha gente. Gente que ya son mayores de edad. No saben como es como. Como se cultiva la caña hoy en día. Como se. Se cosecha más bien. Es lo correcto. No cultivar. Cosechar. Ahora ya es una máquina que ya solo va a recortir la caña. Ella la va picando. Y la va aventando el camión ya picado. Y están también todavía las cargadoras. Que son de. De penazas. Que la suben al camión. Entonces. A ver si el sábado hay tiempo. Lo que sí mi gente. El sábado. Vamos a tener. Bueno. Más bien van a tener. Una convivencia. Lo de charlas al tiempo. Vienen directamente a California. Yo fíjense. Yo no sabía que uno de ellos está aquí. Entonces estoy invitado a la fiesta de ellos. De charlas al tiempo. Traen buen cotorreo a sus compas. Me gustó su cotorreo. Este. Es desmadre. Pero a la misma vez sano. O sea. Es buen cotorreo. Voy a ir. Voy a ir a la fiesta de ellos. Este. Y gracias por habernos invitado. Tener una confianza. Abrir un espacio. Para que entreguen nosotros. A su fiesta de ellos. Vamos a estar ahí. Si Dios quiere. Este sábado. Tal vez. Ese video. Se los estaré. Subiendo el. No sé si el domingo. ¿De dónde? No. Va a ser el domingo. Porque el. ¿Y el de mi padrino? Porque ese me voy a ir el sábado en la mañana. Entonces ese video. Lo alcanzo a subir el sábado. El sábado medio día. Esperemos que todo salga bien. Como ya lo planeamos. También va a haber. Jaripeo aquí en el video. Un jaripeo perrísimo. Pero la verdad. Jaripeo me gustan más en los ranchos. Porque son gratis. Este. Jaripeo. No. A mí siempre me han gustado más los jaripeos. Así en los ranchos. En ruedos chiquitos. No sé. Me gusta. Me gusta el polvo. Me gusta la tierra. Me gusta. Se me hace emocionante. Entonces yo ya había planeado. Que este. Este sábado. Nos hemos ido al jaripeo. Lo bueno es que no alcanzamos. A ir a comprar los boletos. Ya teníamos planes de ir a comprarlos. El día que me. Que me hicieron la invitación. Los de charlas al tiempo. Ese día en la noche. Yo iba a ir por los boletos. Este. Miren. Les voy a enseñar un poco. De lo que están diciendo. El compa barba. Le acaba de tumbar. A esta troca. A la cabeza. Miren. Entré ya. Chocolate con leche. Chocolate con café. Arre. No wey. Esta cabeza ya no sirve. Y esta troca le dieron más chino. Y está bien podrida ya. Aquí ya es cabeza nueva. Me hizo llorar. Este tiene que ir nueva. Esta cabeza. Porque si. Si le llevamos a rebajar. Se va a rebajar todo. Como está bien podrida. Van a rebajarla mucho. Y miren. Ya no hay. La muesca que lleva aquí. Que se acabó. Esta muesca ya no. Ya apenas. Y miren. Entonces si la rebajan. La van a bajar de más. Y ya no. No va a quedar bien el trabajo. Aquí es una cabeza nueva. Barato. Como nueve mil baros. Bueno. Entonces. Este. Pues ya platicamos. Un ratito mi gente. El compa chero no quiere abrir la soda. Porque no quiere que se gaste. Dicen. El compa barbas. Lo quiero felicitar aquí en cámara. ¿Yo qué hice? Porque. Ha avanzado mucho en su trabajo. Ya hay muchos trabajos que me hacen solo. Espera y no me pida aumento. El compa chero pues también no se diga. Ya hay muchos jales también que se avienten solo. Y los felicito y. Y créanme que no espero que me den las gracias por los que han aprendido conmigo. Lo que sí voy a hacer es voy a bajar el cheque. No. No este. No. Así han aprendido mucho. Sí ahí es donde. Donde empezó a soplar el agua. Por eso salía el agua atrás en el escape. Han aprendido mucho. Y no es gracia. A mí es gracias a. Al empeño que le ponen a su trabajo. Cuando uno hace el trabajo que le gusta. Lo. Lo aprendes. Sí. ¿Quién llegó? La verdad. ¿Qué me hace? Bueno. Mi gente. Pues. Les vamos a despedir el video aquí. Les vamos a despedir el video de. De que estuvimos aquí en el taller. Charlando aquí con los muchachos. Caray. Buenos días. Y aquí llegó este amigo. Que se me hace que ya ven. Con fines de golpearnos. Tenemos como 15 días con la troca de él. Miren. Adiós. Este. Pues les vamos a despedir el video de. De lo que hice. De hoy. De este día. Solo les quise grabar aquí a los muchachos. Para que vean que es que son más bonitos. ¿Sí? Al compa Chelo. Ya está bueno para meter la pulidora en las greñas. Es otra vez. Ay. Yo también ando bien greñudo ya. Sí. Mira este. Un vato que puso un. Bueno. Una persona. Perdón. Que puso un comentario. Que le paga 3 mil a alguien. Porque se corta el pelo. No. El menú es mío. No. Pues yo también le pregunté. ¿A quién? Dije. Pues si es a mí. No. Mijo. Yo en caliente me dejo ir. De coco. Hasta coco. Malo vuelo por 3 mil. Y le pregunté. ¿A quién? Porque. Fue en el video que hice. De cuando. De cuando estaba yo ahí. Caminando en la. La bomba de agua. A una. Nissan azul. ¿De qué hablé ese día? De la gente que en Estados Unidos. Bueno. De la gente que le pide dinero. A los que están en Estados Unidos. ¿Ah? También. No. Rayitos ya no. Ya no. Es que lo que pasa. ¿Sí me dijeron que traía rayitos yo? No. ¿Tú le traes ahí uno que otra? Yo traía rayitos. ¿Se le echan de ver uno? ¿Sí? Cuando andaba en la calle había vatos. No. Pero cortado así en. Ah. Ah. En capas. No. O sea. En rayitos. Nada más pedacitos dejados. Ah. Es caloneado. Fíjense que este amigo nos está dando ideas. De lo que le vamos a hacer al chelo. No. Entonces él comentó que le daba tres mil. Dice yo le doy tres mil si se corta el pelo. Y en caliente. ¿A quién? Pero ya no me contestó. No. Mijo. Yo por tres mil me lo vuelo todo. Yo. Sí. Pero ya no contestó a quién. Está como cuando me iba a cortar el pelo a pintar lo que Alan comentó que dijo yo se los pinto gratis y también ya nos contestaron. No prometan nada gente. Gente. Miren. Nos rompen el corazón. Si no se hubieran muy feo. No. Yo cuando dijeron si son tres mil para mí. No. Con tres mil me compro unos tenis. Pero no. Valió malo. Pero ahora depende de cuál es el tiempo. Ya. Eso. Bueno. Pues aquí les dejamos este video de hoy mi gente. Este espero y sigan comentando. Sigan poniendo su like. Y pues ya les digo va a haber videos buenos. Me voy a subir a un camión cañero. Para hacer el recorrido con ellos. Esto va a ser el sábado. Si Dios quiere el mismo sábado en la tarde. Ya está ese video arriba. Y el domingo. Yo creo que vamos a estar con el video. Que. Que se hagan charlas al tiempo. En la fiesta de ellos. A ver qué cotorreo traen los compas. Y. Y el lunes. Pues ya saben. Otra vez a lo mismo. Bueno. Saludos mi gente. Así quedó el video de hoy. Y el compa Chelo. Saluda. Damos barba. Ah sí. Gracias. Bien barba. Ya les dijo barba. Saludos mi gente. Saludos mi gente. Saludos. Gracias.